Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludo a nuestro gobernador. Oscar, muchas gracias por sus palabras, por la generosidad y por este esfuerzo conjunto por transformar la salud de su departamento, que como usted bien lo dijo, ya está fructificando. Bueno, Martín, gracias por tus palabras y por tu generosidad también. Y muchas gracias por liderar este esfuerzo. A nuestras representantes de las otras agencias de Naciones Unidas, UNFPA y OIM, que han sido protagonistas de estas y otras historias importantes para la construcción de salud en nuestro país. A nuestros amigos y el equipo del ministerio, que se han puesto la camiseta para sacar este esfuerzo adelante. Las autoridades del departamento, el rector, que es trabajador de la salud, médico, que también nos ha ayudado. Voy a tratar de darles un poco de contexto, pero quiero iniciar con tres reflexiones generales. La primera, quiero que pensemos un poco esta mañana todos en eso que se llama post-conflicto. Uno a veces de repetir las palabras van perdiendo su significado. Yo quiero plantearle lo siguiente. El post-conflicto es una tarea ardua, pero posible. En el fondo lo que estamos haciendo aquí esta mañana es, gobernador, un ejercicio en posibilismo. La construcción de capacidades del Estado, la presencia del Estado donde no estuvo por mucho tiempo, no sea de la noche a la mañana. Hemos vivido en el país de Santander por mucho tiempo. Acabo de leer un libro interesante de un historiador colombiano, Jorge Orlando Melo, que no de manera peyorativa, pero se dice que muchas veces unos señores abogados de Bogotá creyeron que el cambio social se construía simplemente a través de las leyes. Y Colombia, históricamente, podríamos decirlo de esta forma, ha sobreestimado el papel del derecho en el cambio social. Las cosas son más difíciles y muchas veces el cambio social requiere lo que estamos haciendo aquí. La construcción lenta de capacidades, no solamente del Estado, sino también de la sociedad. Entonces, cuando hablamos, a veces repetimos números que van perdiendo el sentido, que estamos capacitando líderes comunitarios. Eso es lo que estamos haciendo. Simplemente contribuyendo a la construcción de saberes colectivos que van a ser la clave del cambio social. Hay una frase, Martín, que me gusta repetir, de una antropóloga que a finales del siglo XX trató de mostrarle a la humanidad otro camino. Corregió los excesos positivistas, podríamos decirlo así, del siglo XIX, Margaret Mead, que decía, nunca duden que un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos, esto es una comunidad, nunca duden que esa comunidad puede cambiar el mundo. Ciertamente es la única forma de hacerlo, sin comunidades comprometidas va a ser muy difícil transformar nuestra realidad social. Y allí viene simplemente el nombre de nuestro programa, con el gerundo que a veces le estorba a los gramáticos. Salud para la paz, fortaleciendo comunidades, es fortaleciendo comunidades como vamos a cambiar la salud y como vamos a cambiar la sociedad. No puede haber otra forma. Quiero después de esta introducción darles un poco de contexto burocrático, dónde estamos y dónde se inscribe este proyecto particular. Y quiero mencionarles dos cosas que yo creo que son importantes para que todos entendamos de dónde viene esto. La primera, yo creo que tenemos que hacer referencia a nuestros acuerdos de paz, que plantean cuatro puntos. La salud está en los acuerdos de cuatro formas. Una primera, que ya ha tenido éxito a pesar de las dificultades, es el papel que jugó la salud en la reincorporación. Sin seguridad social no hay ciudadanía y sin ciudadanía no hay recuperación. Cuando hablamos del Estado Social de Derecho, en el fondo lo que estamos diciendo es eso. Que la protección que da la seguridad social hace parte inmanente, si se quiere, en la construcción de ciudadanía. Por lo tanto, un paso muy importante era que quienes iban a reincorporar a la vida civil, estuvieran protegidos por la seguridad social. Hoy en día tenemos 11.700 afiliados a nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, antiguos combatientes. Hay problemas que no queremos desconocer, que se derivan muchas veces de esa presencia incompleta del Estado en el territorio. Yo tengo unos números aquí que se nos olvidan, que de pronto dicen poco, pero que muestran o por lo menos sugieren que estos esfuerzos han fructificado. Hemos tenido 25.000 procedimientos realizados y más de 20.000 atenciones por la afiliación de estas 11.000 personas. Es el primer componente. Salud para la paz, un primer punto era la reincorporación. Y reincorporación significa afiliación a nuestra seguridad social. El segundo, que es otro reto para el futuro muy importante, donde nuestros esfuerzos todavía yo creo que son incompletos, es el que tiene que ver con la rehabilitación psicosocial de las víctimas del conflicto. Cuando uno mira las cosas en perspectiva, panorámicamente, el tema de salud mental, Gina, usted que conoce bien, es uno de nuestros desafíos más grandes para la próxima década. El PAP-CIVI, que es este programa que ha venido implementando el Ministerio, ya ha atendido 425.000 víctimas del conflicto. 420.000, pero recuerden que el número se cuenta en millones, 7 millones, 8. Entonces todavía nos falta 420.000, es un primer paso insuficiente, incompleto, pero primer paso al fin y al cabo. Tenemos un tercer elemento en los acuerdos, que tiene que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas. Un problema que ha venido creciendo en nuestro país, que lo tenemos que reconocer. Antes de ser Ministro de Salud, yo fui un investigador sobre estos temas, de lo que se conoce de manera eufemística como el problema mundial de las drogas. Y aquí quiero reafirmar algo esta mañana para todos. Estamos en medio de un debate electoral, donde muchas veces se dicen muchas cosas, yo creo que cualquier cosa que pase, debemos tener en cuenta que este problema mundial de las drogas tiene que partir de dos premisas fundamentales para poderlo resolver. El primero, es el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluso de los consumidores. Y el segundo, entender que este es un problema de salud pública, ante todo. Así está consignado en los acuerdos de paz, y así esperemos que se respete en el futuro próximo. Y un punto cuarto que tiene que ver en parte con nuestro programa, hace referencia o atañe a los retos de nutrición y al derecho a la alimentación de nuestras comunidades rurales, donde todavía persisten unas brechas muy grandes. Entonces, en este contexto, este es el primer marco, la forma como la paz se incorpora en los acuerdos, y hay estos cuatro capítulos. Vuelvo y lo repito, tal vez con un énfasis excesivamente pedagógico. La reincorporación, esto es la afiliación de los excombatientes a la seguridad social, la atención psicosocial a las víctimas, las drogas ilícitas y los temas de nutrición. Dentro de eso, hay otro elemento en el que estamos trabajando, y donde el gobierno está elaborando una planeación adecuada para lo que viene, son los programas o planes nacionales de los diferentes temas, en educación, en vivienda, y ahí tenemos un plan nacional de salud, que es el otro contexto importante, doctor Martín, para entender lo que estamos haciendo. Cómo está la paz en los acuerdos y los planes nacionales, que buscan, de lo que hablaba al comienzo, la construcción de capacidades en el territorio. Ese plan nacional de salud tiene que partir de un diagnóstico, y si se quiere, señoras y señores, de una especie de autocrítica. Nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, con todas las críticas que podríamos hacerle, tuvo una ventaja, y fue que protegió financieramente a casi la totalidad de la población. Pero tuvo un sesgo que se advirtió incluso desde el comienzo, primigeniamente en los inicios, y es un sesgo prourbano. Si usted tiene hoy en día una afiliación a la Seguridad Social, y vive en una ciudad, la ciudad de Popayán, la ciudad de Bogotá, o Medellín, mi ciudad, en cualquiera, eso significa una garantía de acceso, no siempre oportuno, no siempre de calidad, pero acceso efectivo, al fin y al cabo. Pero lo mismo no se da si usted es habitante de una comunidad rural, ahí ese carnet de esa afiliación puede volverse simplemente una ficción, en la promesa de un derecho que nunca se materializa. Ese sesgo prourbano en contra de las comunidades rurales ha tenido la siguiente consecuencia, y es que las brechas en muchos indicadores de salud, yo podría citar uno que tengo aquí a la mano, la mortalidad materna, por ejemplo, no se han cerrado, Martín, entre las zonas urbanas y rurales de nuestro país, a pesar de todo, a pesar del avance, de la mejoría de los indicadores globales, esa brecha, ese abismo, podríamos decirlo, entre nuestras zonas urbanas y nuestras zonas rurales, no se ha cerrado en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos una corrección, si se quiere una corrección histórica, y de eso se trata el Plan Nacional de Salud Rural. Ahora que estamos hablando de paz, ahora que tenemos que asumir los desafíos del post-conflicto, hacer presencia efectiva de salud en el territorio. Y ese plan tiene cuatro estrategias. Las políticas públicas tienen también su aspecto prosaico, Martín, ¿no? Y esas cuatro son las siguientes. Primero, necesitamos un modelo distinto. Nosotros hemos venido trabajando con esa idea del modelo integral de atención en salud, y hoy lo mencionamos, modelo distinto significa que ese modelo no puede quedarse en las fronteras estrechas de los hospitales, tiene que salir a buscar la gente. Uno en una ciudad puede esperar que pasivamente las personas busquen la atención médica, en nuestras zonas rurales dispersas no puede hacerse así, entonces la atención primaria va a ser un elemento fundamental de este nuevo modelo. Pero también necesitamos fortalecer la infraestructura, los centros y puestos de salud y los hospitales en las zonas de conflicto, en las antiguas zonas de conflicto. Necesitamos, para algunos temas particulares, algunas estrategias puntuales, salud materno-infantil, seguridad alimentaria, rehabilitación psicosocial y el tema del consumo de drogas ilícitas, son los temas que nosotros hemos priorizado en ese plan. Y necesitamos, como en toda política pública, un seguimiento y una evaluación. El plan ya está diseñado, es un legado que le vamos a dejar al próximo gobierno. Pero lo bueno de nuestro programa hoy es que el plan ya no solo es un plan, en el fondo lo que estamos haciendo aquí es un primer paso en la implementación o puesta en práctica efectiva de estas ideas teóricas. Para que no todo se nos vaya a quedar, le pasaba a los audidores de Santa Fe en la colonia, simplemente en documentos vacíos. Llevar este Plan Nacional de Salud Rural a la práctica. Hay algunas cosas que ya hemos hecho, complementarias a lo que estamos lanzando hoy. Yo quisiera mencionar, ya lo mencionó usted, Gobernador, lo dijimos en febrero del año pasado aquí en Santander, nuestro hospital, iniciaron las obras, hemos tenido algunos tropiezos que ya vamos a corregir, pero ese hospital de Santander de Quilichao lo presentamos en su momento también como un símbolo del postconflicto y queremos que así lo sea. Tenemos en Vigía del Fuerte en Antioquia, en Tierra Alta Córdoba, en Mocoa, Utumayo, Marixa y en Caucasia también hospitales que van a ser eso, símbolos del postconflicto, de la presencia efectiva del Estado en el territorio donde tuvimos históricamente ese círculo vicioso. Como no había Estado había conflicto y como había conflicto no había Estado. Eso es lo que queremos romper, de eso se trata el postconflicto. Es en ese contexto, en el contexto de los acuerdos de paz y su compromiso con la salud, en el contexto del Plan Nacional de Salud Rural, en el que las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, todos los que estamos aquí comenzamos a trabajar para dar este primer paso y tener, si se quiere, un efecto de demostración hacia el futuro. Algunas cosas se han dicho, pero déjenme ya entrando en nuestro programa Salud para la Paz, hacer algunas reiteraciones que son importantes. Primero, estamos trabajando ahora inicialmente en 25 municipios en 14 departamentos. Tenemos un reto al que voy a hacer referencia al final, que es la sostenibilidad, porque estos son esfuerzos que no van a ser transitorios, que tienen que ser permanentes y tenemos garantizado la financiación por allá hasta abril del año entrante. Tenemos un énfasis en los temas que ya mencioné, que están en nuestro Plan Nacional de Salud Rural, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y nutrición. Y en el fondo, los tres componentes son el fortalecimiento de las capacidades. Esto es saberes en las comunidades para que las comunidades se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. Hay una frase que me gusta a mí repetir una y otra vez y que todos tenemos que tener en cuenta, yo creo que hace parte de la pedagogía necesaria. La salud es distinta a otros programas sociales. Uno en vivienda, de pronto, entregando una vivienda, ya cumple buena parte de lo que tiene que hacer, pero la salud no es un subsidio, la salud es una construcción colectiva, la salud no es un entregable, la salud no es algo que el Estado le entregue a las comunidades que pasivamente lo reciben. La salud necesita necesariamente fortalecer las comunidades. Y ese es el primer elemento, fortalecimiento de las comunidades, para que de abajo hacia arriba construyan salud. Lo otro es el desarrollo de la estrategia extramural, la atención primaria, que es un elemento muy importante. Y el tercer elemento es la implementación del sistema de vigilancia comunitaria. Los números son los siguientes, ya lo han repetido, hemos capacitado más de 300 profesionales en las secretarías de salud departamentales, hemos entregado insumos de salud pública en 13 municipios, se han contratado y ya están trabajando 26 enfermeras, una en cada municipio, y tal vez el punto más importante, tú eres la protagonista, es el proceso de formación con el SENA, que está aquí, muchas gracias al SENA también por ser protagonista de esta historia de 52 líderes comunitarios, que vuelvo y repito, ha sido tal vez la idea fija en este pequeño discursito, es el fortalecimiento de esas capacidades en la comunidad. De esos 52, si la memoria no me falla, creo que es 8, son excombatientes. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué retos tenemos? Lo mismo es de articulación, el sistema de salud tiene que ser articulado con esta estrategia, esas siglas, los que a veces se nos pierde el derecho fundamental a la salud, la CPS, la IPS, la CIT, todas estas cosas, tiene que haber articulación. Uno muy importante es el tema de la sostenibilidad, y en eso nosotros tenemos que dejar un plan. ¿Por qué? Las enfermeras, la atención primaria en salud, las comunidades trabajando, necesitan recursos, y esa sostenibilidad es fundamental. Yo quiero ya al final volver con lo que comencé, con los agradecimientos a Naciones Unidas, a Martín, al Sena, a Marixa y Jaime, que desde el Ministerio se han puesto la camiseta y han trabajado denodadamente en este proyecto, a Luz Amparo, a Camilo, a la gobernación del Cauca. No es una coincidencia, no es un capricho, gobernador, que escogimos esta ciudad y este departamento para lanzar este proyecto. Ustedes hoy son el epicentro de la esperanza en nuestro país. Hace aproximadamente un año, en mayo del año pasado, estuve yo invitado en Sevilla, España, Martín, al Congreso Mundial de Leishmaniasis. Allí había un conjunto de investigadores de todo el mundo. La Leishmaniasis, por mucho tiempo, fue un símbolo del peor aspecto de nuestro conflicto armado, no solamente por las cifras complejas y el impacto de salud pública, sino también porque por mucho tiempo incluso hubo un uso estratégico de los medicamentos como un arma de guerra. Eso ha cambiado. Allí, al final de mi intervención, al frente de investigadores de todo el mundo, pronuncié una francesita que quiero repetirla esta mañana aquí con ustedes, que de alguna manera resume nuestros esfuerzos, nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas. Decía entonces, repito ahora, la paz en Colombia es irreversible. Queremos dejar atrás un legado de sufrimiento y enfermedad. Somos conscientes de los grandes retos que nos esperan, pero también confiamos en nuestras capacidades. esperamos ser un buen ejemplo para el mundo de cómo construir una comunidad pacífica y saludable. Es vida lo que queremos, no más ni menos que eso. Un abrazo grande a todos.